amigos bienvenidos a una nueva receta en esta su cocina para familias hoy tenemos unas deliciosas tortitas de papa rallada para esta receta vamos a utilizar tres papas que sean grandes una cebolla en este caso es roja puede ser también perla tenemos un ramito de perejil pequeño tenemos un huevo para sazonar la masa vamos a utilizar sal pimienta yo tengo aquí un poquito de ajo en pasta si usted tiene el ajo en pepa lo puede moler o lo puede cortar en cubitos pequeños aceite en cantidad necesaria y dos a tres cucharadas de harina dependiendo de cómo queda la masa he procedido a cortar en cuadritos ya la cebolla también está picado finamente el perejil el huevo está batido están peladas las patatas y vamos a proceder a rallar está rallada ya toda la papa vamos a colocar todos los condimentos que que mencionamos en un inicio el huevo el perejil la cebolla con el ajo vamos a dar unas vueltas para que todo se mezcle vamos a colocar sal vamos a colocar la pimienta vamos a poner un poquito de harina para que se vaya ligando toda esta masa con las papitas como ustedes ven está integrado todo he usado las tres cucharadas de harina está ya la masa lista vamos a calentar una sartén aceite y vamos a proceder a freír el aceite ya está caliente con una cucharita vamos a tomar una porción de de papa la vamos a colocar en la sartén vamos a hacerla a tachar un poquito para que no quede gruesa una vez que se frió por el un lado hemos mirado y están muy bien fritas como ustedes ven estoy ayudando con otra sartén también para acelerar el procedimiento estas están listas vamos a retirar en un papel absorbente amigos con las cantidades que les di salen 15 tortas de papa esto sirve de guarnición sea para carne o pollo y en mi caso voy a servir con pollo nos vemos luego con el plato terminado amigos aquí tenemos el resultado de la receta del día de hoy las deliciosas tortitas de papa rallada la he acompañado en esta oportunidad con pollo en salsa teriyaki esta salsa ya hice en mi canal pero la acompañé con costillitas de cerro espero les guste esta receta prepárenla en casa suscríbanse a mi canal y regálenme un like nos veremos en una próxima oportunidad muchas bendiciones a todos gracias 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 gracias